El automóvil de Jennifer está en el taller y necesita ir al centro comercial. Ron viaja siempre en Omnitrans, pero tiene un trabajo nuevo y quiere probar una ruta nueva. Ana está yendo al médico. Pensó en usar el autobús, pero dudó porque nunca lo había usado antes. Estas personas tienen un dilema, pero afortunadamente Omnitrans tiene la solución. La premiada flota de autobuses de gas natural conecta a nuestra comunidad en 15 ciudades con trabajos, escuelas, médicos y compras. El viaje es más económico, ecológico y sobre todo más fácil de lo que crees. El primer paso es planificar tu viaje. Hay tres formas sencillas de comenzar. Jennifer usa la página web de Omnitrans, omnitrans.org, para planificar su viaje. Al ingresar el lugar de partida, el destino, la hora y la fecha del viaje, Jennifer recibirá los itinerarios, las horas, las paradas y también un mapa de su viaje. Ron usa el itinerario de autobús que consiguió a bordo de Omnitrans para planificar su viaje. Luego de leer en torno a cómo viajar en la portada del libro, mira el mapa del sistema en el centro para ver qué ruta debe tomar para ir a trabajar. Después, Ron puede ir a la página de la ruta para buscar el destino y la hora de llegada. Ron luego retrocede hasta llegar a su punto de partida para ver a qué hora debe tomar el autobús en su parada. Ron ya sabe que el libro no muestra todas las 2,700 paradas de Omnitrans, sino puntos de tiempo en la ruta para marcar los horarios. Ron selecciona el punto de tiempo más cercano a la parada de autobús que usa y calcula a qué hora debe llegar a la parada de autobús. Ana planifica su viaje con la ayuda del Centro de Información de Omnitrans. Ella sabe qué calles cruzan en su punto de partida y de destino. Llamando al 1-800-966-6428, ella puede hablar con amables expertos del sistema de autobús 7 días a la semana. Ellos le ayudarán a crear un plan detallado de viaje y responderán cualquier otra pregunta. Con Nexttrip, otra herramienta útil de planificación, obtendrás información precisa y en tiempo real sobre la llegada del autobús por mensaje de texto, de voz o en un dispositivo móvil desde tu parada. Todas las paradas del autobús Omnitrans tienen un cartel de Nexttrip con instrucciones y un código QR para el teléfono que te conectará con el horario y te dirá a qué hora llegarán los dos autobuses siguientes a tu parada. También hay alertas que te avisarán cuántos minutos tardará el autobús en llegar para que nunca lo pierdas. Ron ya planificó su viaje, pero como sabe que el tráfico es impredecible, usa su teléfono para consultar Nexttrip desde la parada y saber exactamente a qué hora llegará el autobús. El autobús llegará en cinco minutos y Ron se asegura de estar cerca del cartel de parada para que el conductor lo vea. Jennifer usa otra herramienta gratuita Omnitrans app en su teléfono inteligente. Para ver qué rutas la conectan a su escuela, la herramienta Omnitrans también está disponible gratis en la tienda de Apple y Google Play. No importa cómo planifiques tu viaje, cuando tengas toda la información, estarás listo. Las paradas de Omnitrans están cada dos a tres décimas de milla en toda el área de servicio. Sabrás cuál es la parada más cercana basado en tu plan de viaje. Sigue estas útiles recomendaciones para que tu viaje sea placentero. Sal con tiempo para estar en la parada antes de que llegue el autobús. Asegúrate de estar en el lado correcto de la calle. El tránsito debe ir en la dirección en que deseas viajar. Quédate en la parada y asegúrate de que el conductor te vea. No te pares debajo de un árbol o detrás de una banca. Cuando llegue el autobús, asegúrate de que el número o lugar de interés en el cartel sea de la ruta que deseas. Para mantener la puntualidad del autobús, ten el pase o el dinero exacto a mano. Los conductores no pueden dar cambio. Si hay pasajeros con sillas de ruedas, deja que suban primero. Si tienes carriola para niños, asegúrate de que esté plegado. Los pasajeros con bicicletas deben colocarlas en el porta bicicletas en la parte delantera del autobús. Entra siempre por la puerta delantera del autobús. Al entrar, verás la máquina donde podrás pagar el boleto. Deposita el dinero o desliza el pase. Es muy fácil de usar. Si pagas en efectivo, introduce los billetes y las monedas en la máquina. Si deseas activar un pase, introdúcelo en el lector, en el lado izquierdo de la máquina. Cuando el pase esté activado, deslízalo por la ranura para registrar la tarifa cada vez que subas al autobús. Si eres elegible para un descuento en la tarifa en efectivo o en el pase por ser una persona mayor, como Ana, o tienes una discapacidad como Ron, debes mostrarle al conductor un comprobante de tu edad o discapacidad. Ana podría mostrar una licencia de conducir, tarjeta de Medicare o identificación del DMV. Ron podría mostrar una tarjeta de Medicare, del Acta para Discapacidad de Americanos o una identificación con foto vigente de otra agencia de tránsito. Omnitrans ofrece tarjetas de identificación por $2 si traes la foto. Los veteranos pagan también una tarifa con descuento si tienen una tarjeta de identificación de veterano militar del condado, del Departamento de Asuntos de Veteranos, del Departamento de Defensa o de una agencia de tránsito. Con estos descuentos, los veteranos, las personas mayores y con discapacidades pagan solo la mitad de la tarifa regular. Los jóvenes hasta 18 años también tienen pases de 7 o 31 días con descuentos con un documento que demuestre la edad, como la identificación de la escuela secundaria. Varias universidades, escuelas vocacionales y semiautónomas participan en el programa Go Smart de Omnitrans que permite a los estudiantes hacer viajes ilimitados en autobuses de Omnitrans con su identificación escolar vigente. La escuela de Jennifer participa en el programa, así que ella solo tiene que deslizar la identificación cuando sube. Después de pagar el boleto, busca un asiento. Las personas mayores y con discapacidades tienen prioridad al sentarse al frente, detrás del conductor. Jennifer usa el servicio SBX para ir de la escuela al centro de compras. La línea de tránsito rápido tiene menos paradas, carriles especiales para autobuses y señales de prioridad en la ruta de San Bernardino a Loma Linda para reducir el tiempo de viaje a casi la mitad. Los autobuses de SBX llegan a una de las 16 estaciones en la ruta cada 10 minutos durante las horas pico. Los pases de los autobuses Omnitrans pueden comprarse en máquinas automáticas de boletos en las estaciones que aceptan tarjetas de crédito. Dos máquinas para pagar y cinco puertas en los autobuses SBX de 60 pies lograrán que tu viaje sea placentero. La seguridad es sumamente importante y por eso es necesario que el conductor no se distraiga. Jennifer no sabe si el autobús se detiene cerca del centro de compras así que decide preguntarle al conductor, pero espera a que el autobús se detenga completamente. Ella confirma con el conductor y regresa a su asiento antes de que el autobús continúe a la siguiente parada. El sistema de anuncios públicos anuncia las paradas y los puntos de conexión en la ruta a medida que hace el recorrido. También es útil que Jennifer busque los lugares de interés en la ruta para saber cuándo está cerca de su parada. Durante el viaje, usa las estaciones de carga y el Wi-Fi gratuito que hay en todos los autobuses de SBX. Ana está un poco nerviosa por su primer viaje en autobús. Ella sabe que tiene que hacer un transbordo a una segunda ruta para llegar a la cita con el médico, de modo que consulta nuevamente el plan de viaje y cuando el autobús se detiene, es seguro hablar con el conductora, decide confirmar el punto de transbordo en donde debe bajarse y tomar otro autobús. El horario de los autobuses es muy estricto, pero a veces deben detenerse por varios minutos. Esto se llama parada de transbordo. El autobús espera a otro autobús para que los pasajeros puedan hacer el transbordo y llegar al destino a tiempo. Si el autobús está al final de la ruta, el conductor puede hacer un breve descanso antes de comenzar otro recorrido. Cuando suceda esto, los pasajeros pueden quedarse en el autobús o bajarse. Cuando el autobús se detiene, ella baja por la puerta trasera. Esto mantiene la puerta delantera despejada para los pasajeros que abordan el autobús. Ana presiona una de las tiras amarillas que se extienden por un costado del autobús para indicar que desea bajarse en la próxima parada, un centro de tránsito para hacer el transbordo. Los centros de tránsito son estaciones en donde se encuentran varias rutas de autobuses y a veces agencias de tránsito. El conductor le señala la parada en donde abordará el próximo autobús. El autobús llegó justo mientras ella caminaba hacia allí. Ella se asegura de que el número de ruta y la dirección de destino sean correctos, saca el pase diario y sube. Ron escucha el sistema de anuncios públicos del autobús que dice las paradas y puntos de conexión en la ruta. Su parada de destino está cerca. Él presiona la tira amarilla para que el autobús se detenga en la parada, mira para ver si se ilumina el cartel y escucha el mensaje que le informa al conductor que debe detenerse en la siguiente parada. Espera a que el conductor detenga el autobús, desate la silla de ruedas, baje el autobús y despliegue la rampa. Ron tiene el libro de horarios del autobús, así que cuando termine de trabajar, puede saber a qué hora llegará el próximo autobús que lo llevará a su casa. Jennifer está lista para volver a casa y cuando llega a la parada, agrupa las bolsas para que haya más espacio para los demás pasajeros. En la estación SBX, mira el cartel de destino sobre el parabrisas para asegurarse de que se dirija en la dirección que se encuentra su casa. Ella desliza su identificación, busca su asiento y ya está en camino. Después de la cita con el médico, Ana está lista para iniciar su viaje de regreso. Como viajó hacia el este para llegar al consultorio, ahora tiene que viajar hacia el este para regresar. Cuando llega el autobús, mira el número de la ruta arriba del parabrisas, desliza su pase por la máquina de boletos y ya está camino a casa. Ron también está listo para regresar. Consulta el libro de horarios del autobús para ver a qué hora llegará el autobús. Usa la senda peatonal para cruzar la calle en forma segura y llega con tiempo a la parada. También es excelente que el programa GoSmart le ahorre dinero en gasolina y estacionamiento. Todas estas personas necesitan transporte confiable. Omnitrans las ayuda a hacer conexiones y amplía sus opciones. Cuando Jennifer se entere de que la reparación de su automóvil tardará más que lo previsto, estará segura de que igual podrá llegar a la universidad, al trabajo y a muchos otros lugares de la ciudad con el autobús. Cuando Ron tenga que ir a una cita el viernes, sabe que Omnitrans lo llevará y con su tarjeta de discapacitado pagará solo la mitad de la tarifa completa. Y la semana próxima, cuando inviten a Ana a una reunión del club de lectura después de la cena, ella podrá asistir y aprovechar el descuento para personas mayores. Gracias a Omnitrans. Omnitrans. Conectamos nuestra comunidad. 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 Omnitrans. Conectamos nuestra comunidad.